¡Suscríbete al canal! La fuerza del río comienza a aumentar cada vez mucho más. Lo que vemos en este momento en imágenes es el caudal mucho más fuerte a comparación del registro que tuvimos el día de ayer aquí mismo en Chosica. Otro de los detalles que también tenemos que mostrarles es que este muro que se encuentra en realidad al lado del río ya comienza a rebalsar. Según los vecinos, esto no suele ocurrir en el transcurso del año. Una de las compuertas ya se ha abierto incluso para que el río pueda pasar con total tranquilidad. Suena en este momento la alarma para que los vecinos estén alerta por el aumento del caudal de este río. Está aumentando el caudal del río, se pone que por la parte de arriba está lloviendo. Sí, de por sí ya se está desbordando, entonces tiene que estar la compuerta abierta. Y eso acá no suele ser así. No, 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 nunca, no rebasa, solamente en esta época nada más. Este es el puente de la papelera, frente a un centro de abasto y restaurantes, una zona muy concurrida por los chosicanos. Pero debajo de este cruce peatonal y vehicular corre el principal enemigo en estos tiempos. Este caballero, don Pablo Dávila, vive 60 años en este mismo lugar. Ha presenciado los huaicos más fuertes de Chosica, como el del año 1987 y el del año 2017, un desborde de río que quedó grabado en su memoria. Hoy nos cuenta cómo es tener que vivir frente al río Hablador, con el sonido de las rocas golpear y el piso zumbando, minuto a minuto. En este barrio estamos alertos. En cualquier momento que se acerque el huaico y la lluvia. En el año 98, este no era pista, ese no había, todo era el río, acá. O sea, prácticamente la mano del hombre ha ido ganando terreno cada vez más. Y en un determinado momento el río va a tener que reclamar lo que es suyo. Claro, sí. Yo le digo bien claro, porque yo vivo acá en este barrio de 60 años. El último jueves, después de cuatro años, vimos a conocer lo desgarrador y preocupante que puede ser para 41 familias que viven en la ribera del río Rímac, aquí en Chosica. Un peligro al que están expuestos día a día. En la defensa civil, ¿alguien ha logrado venir por acá? Señor, viene nomás la gente que viene a ver el río y nadie más, porque defensa civil ni siquiera se ha acercado. O sea, estamos hablando que prácticamente son vecinos, pobladores, olvidados. Olvidados. Estamos totalmente asustados todos los vecinos. Yo más que nada que tengo 65 años. Me siento muy triste. Tengo hijos, tengo nietos. A veces ya no he querido vivir acá, pero la verdad que a veces la situación hace que uno siga viviendo. Historias, sueños frustrados y con sentimientos encontrados. Las autoridades brillan por su ausencia. Es por eso que hoy acudimos a la municipalidad de Chosica en busca de la ayuda que tanto aclaman estas personas. Pero sucedió lo siguiente. Quería saber cómo podría acceder a una entrevista con el alcalde de Chosica. El alcalde de Chosica. El alcalde de Chosica. Así como lo escucha, el alcalde Víctor Castillo Sánchez prefirió mantenerse en silencio, pues lo venimos buscando desde hace más de 24 horas atrás. Lo cierto es que en el año 2017 se aprobó un decreto de urgencia número 002-2017 firmado por el entonces expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Un decreto que otorgaba 300 millones de soles a los gobiernos distritales afectados por el fenómeno del niño, pero que hoy ese dinero no se ve reflejado en las familias de Chosica. Un presupuesto otorgado al entonces alcalde Luis Fernando Bueno Quino. Tengo entendido, si no me equivoco, que el alcalde Bueno ha estado como más de 6, 7 periodos. Ha estado de 20 a 25 años, si es que no me equivoco, que es un poco más, ¿no? Entonces, los trabajos que se han debido de hacer ahí es reforzar toda la actividad preventiva. La gran responsabilidad que tienen los gobiernos locales durante su gestión y administración no puede ser con un fin populista. De acuerdo a ley, el responsable del sistema de defensa civil, así está tipificado, ¿no? En la autoridad, perdón, en el gobierno local, en este caso la municipalidad distrital, es el alcalde. Las cosas están más que claras. El exalcalde de Chosica, Luis Fernando Bueno Quino, que se mantuvo en el sillón distrital por 7 periodos, y el actual alcalde de Chosica, Víctor Castillo Sánchez, son los responsables de que el distrito no avance en cuanto a prevención y reubicación de las familias afectadas año a año. Por la caída de los huaycos, entonces, los desastres naturales son su peor enemigo de los chosicanos o sus propias autoridades. Juzgue usted mismo.